textureros de tiktok y texturas en free fire chicos me han estado preguntando bastante en mi instagram que bueno les se los voy a dejar aquí para que lo vean y pues bueno les voy a dar un pequeño anuncio para los que quieran jugar pvp conmigo quiero mejorar mi nivel en pvp así que si ustedes quieren jugar pvp conmigo mándenme un mensajito a mi instagram para que juguemos unos cuantos pvps que realmente quiero subir mi nivel ahí ahora si retomemos el tema chicos fue un anuncio breve y pues bueno chicos me han estado preguntando demasiado a mi instagram si banean por las texturas de tiktok o por las texturas dentro del juego déjenme decirles que actualmente garena no está baneando por archivos de texturas es decir en android puedes instalar una carpeta de archivos de texturas y hay muchos youtubers que se dedican a hacer packs de texturas en free fire actualmente garena no está baneando por esto vale así que pueden utilizar texturas con confianza siempre y cuando no sean texturas con programas externos es decir con alguna aplicación o algo así porque bueno sabemos que hay aplicaciones que también son para texturas pero estas aplicaciones se usan aparte vale entonces necesitas abrir una para poder aplicar las texturas entonces en caso de que sea así es así no se las recomiendo chicos no usen ese tipo de texturas porque al final de cuentas este podrían terminar baneados actualmente garena no ha estado baneando no banea por texturas gente así que pues bueno chicos muchos van a decir que sí muchos van a decir que no pero bueno gente yo sé que no banean por texturas entonces pues tranquilos chicos vale yo lo sé porque bueno actualmente hay muchos tiktokers que utilizan texturas que utilizan incluso texturas de verificado en tiktok para ganar seguidores para ganar vistas entonces gente pues no no están baneando esténse tranquilos de eso chicos aunque pues bueno yo desde mi punto de vista no les recomendaría usar texturas pero pues si las quieren utilizar para no sé grabar algún clip o no sé que quieran sacar un clip con el traje sakura o con alguna ropa que les guste incluso ya hay texturas de fútbol del barcelona del real madrid con un flow acá medio más insano con marcas o sea hay cosas pues texturas chidas pues o sea colaboraciones que no salen o sea hay muchas texturas incluso hay texturas en 3d en 7d que se ven algo pues bastante extrañas pero chidas entonces gente pues bueno aquí les dejo ese dato para los que estaban preocupados por eso no gente no banean así que pues si utilizan texturas tranquilos que pueden estar tranquilos un buen tiempo hasta el momento Garena no banea i cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought i'd die along with my sense of time and i'm not alright feel trapped in my mind i can't escape even if i try to i'm a little too late too we can in soon ¡Gracias!